saliéndonos del tema, si no tienes otro aporte que hacer, porque... Yo creo que se dieron unas declaraciones muy interesantes atención Manuel Rivera también, atención Federico Castillo del pelotero José Ramírez que ha generado un enorme ruido, pero creo que le ha favorecido al pelotero dominicano, que juega también con los leones del escogido, José Ramírez que él dijo que él era mejor que Barribón él dijo que él era mejor que Barribón y Claudio en ESPN y en todas partes no se habla de otras cosas que no sea esa Hay que ver el contexto de lo que él lo dijo Exactamente, y yo quiero tu opinión sobre eso, porque él ha generado mucha conversación sobre ese tipo Yo vi las declaraciones, o leí las declaraciones, y por ende no tengo el contexto, como dice Federico pero te voy a decir algo, fuera de las pasiones que generan el deporte yo creo que ese tipo de atleta hacen falta, como hablamos en la industria deportiva, que generan ese tipo de esa chispa de pasiones y de contenido Sí, de contenido Exactamente A mí me gustó que él lo dijera Claro, y te voy a poner un ejemplo Miren La gente que vive del entretenimiento o que es parte de la industria del entretenimiento y el deporte es parte de la industria del entretenimiento Sí Tiene que tener Imagínate tú una persona que componga canciones que no tenga un ego no alto pero sí un ego bien bien alimentado bien alimentado no va a componer nada porque no va a creer en él y así mismo se da en la industria de la publicidad así mismo se da en la industria del entretenimiento como te acabo de mencionar entonces gran parte la mitad del pleito de cualquier deportista es creérsela Exacto es creérsela y también y también Claudio déjame decirte algo estamos hablando de un pelotero muy pimentoso el mejor es la base de la liga Óyeme muy pimentoso que esas declaraciones hasta pueden resultar no extrañas de quien vienen porque él es un pelotero así No, pues lo que pasa es que no es un hombre que está bateando 110 No, no, no pero que tiene la está demostrando también Líder de empujada de las mayores La está demostrando también Él habría que demostrarle que no es mejor o que no pero no pueden decir que es malo No, no y también la cantidad de bases por bola que está tomando también Es que en la evaluación que hizo Major League Baseball y ESPN antes de comenzar la temporada él salió rankeado número uno entre los terceras bases por encima de Nolan Arenado por encima de Machado de Austin Riley y de todos los terceras bases que tiene el juego Es el mejor terceras bases de los 30 equipos que hay en el Big Bang Claudio dijo algo básico Él se la está creyendo y lo está sacando lo está sacando Por eso es que hay que ver en el contexto Te voy a poner otro pelotero que no es dado a declaraciones polémicas pero sí tiene un talento inigualable pero también tiene una manera hasta de interactuar en el juego que se le nota su su lo que como él se siente su confianza su confianza Soto cuando tú veas Soto que hace todo ese perreo en el home play es un tipo que sabe que tiene las cualidades pero tiene que hacérselo demostrar al otro yo te voy a poner otro que no está en su mejor momento ahora digo no que está mal pero no está no está haciendo lo que se esperaba pero dio unas declaraciones también que crearon Roncha que fue cuando Vladimir Guerrero y uno le dijo que no jugaba con los Yankees por nada pero son declaraciones que al final lo que generan yo creo que la MLB debe ponerse feliz cada vez que un atleta de su liga hace una declaraciones que mueven la aguja a que la gente se interese en esa liga porque al final las ligas necesitan no solamente un resultado en el terreno del juego también necesitan un resultado en la sociedad que la gente opine de su liga que la gente esté pendiente de lo que está sucediendo ahí y tú más que nadie lo sabe que eres un experto en marketing las marcas ahora en esta era lo que necesitan es generar conversación a su alrededor si así es la generación de conversación así que quise traerte ese comentario Claudio para ver que tú opinabas que este hombre se ha despachado con eso de que él es mejor que va a ribón bueno te voy a poner ya hablando del caso de Ocera mire por lo menos esto hará que ya este sería su segundo round con declaraciones porque el primero fue noqueando a uno ah si a Tim Anderson el ex torpedero de los de la blanca de Chicago pero mira los amigos porque él es pimentoso y perro caliente también él es pimentoso y lo ejerce exacto los amigos de abriendo sport hicieron una comparación de los primeros 1300 juegos de José Ramírez de barribón y tan parejo tan parejo sí o sea él tiene hasta más ahí que barribón en ese lapso de míralo ahí Claudio no hay nada con la boca metiéndole números que tal asunto claro mira yo creo que eso a gente le tuvo que haber dicho y que cuando te digan que no demuéstrale los números yo te lo digo porque en ESPN en Fox de lo que se hable de eso Claudio entonces eso está bien muy bien yo lo veo muy bien mientras él no falte respeto porque una cosa no 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 y otra cosa que tú digas que una gloria la gente lo que no ve bien a veces es que tú hables mal de una gloria pero cuando tú te comparas con esa gloria al contrario es algo que te debe llenar de orgullo como dice Federico hay que ver el contexto cuando uno lee una noticia a veces no ve el contexto en que fue hecha la pregunta así es así que no sé si tienes algo más en carpeta Claudio para cerrar ya desearle un buen fin de semana a todos los oyentes y que la semana que viene ya estaré en vivo con ustedes así que gracias Claudio Virujo por todas estas informaciones de marketing deportivo esperemos que la sigas pasando bien allá en Adozona y que y que tengan un excelente regreso a la ciudad capital así que con esto despedimos agradeciendo a vamos a agradecer a lubricantes Amalie el agradecimiento a Patria Rivas nuestro laboratorio para hacernos todos nuestros análisis y agradecer al TIS que son los auspiciadores de esta sección de marketing deportivo agradecer a Federico Castillo agradecer también a Manuel Rivera recuerden dame horario de Impecables Radio si señor esta noche es a las 8 amigos oyentes de Almuerzo de Negocios pero el lunes hay cambio de horario cambio de horario venimos a las 7 de la noche con un contenido netamente impecable así que despedimos este espacio del día de hoy agradeciéndonos a nuestros auspiciadores principales no podemos olvidar la Asociación Nacional y Centro Cuesta y su marca Supermercados Nacional nos despedimos esperemos que Pedrito olvide lo del Jimmy porque me ha cortado los ojos todo el día